Se evidenció a través de las cámaras de un domicilio que el camión de basura, quien es quien tiene que llevarse la basura, más bien le estaba dejando basura en el lugar. Llegamos a Emacruz y no encontramos a los responsables, hemos regresado al día de hoy y ya nos informan de que se ha procedido a multar a la empresa, a quien da el servicio. La multa equivale aproximadamente a 100 toneladas de basura, eso son unos 90.000 bolivianos aproximadamente. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos saber es contractualmente qué es lo que procede. Qué establece el contrato, ya con cuántas penalidades se puede proceder ya a revisar esa relación contractual e inmediatamente también qué acciones va a tomar el operador para que esto no vuelva a pasar. Mire, el vecino nos dice que no era la primera vez que ocurría eso en su casa, que anteriormente ya le habían dejado basura, él pensaba que era otro vecino y que por eso no investigó más. Y grande es la sorpresa cuando ve que quien le dejó la basura es quien tiene que limpiar la ciudad, en las aceras de los vecinos. Es por eso que este hecho no se puede pasar por alto. Imagínense, estamos en el mundo del revés y estas cosas se tienen que sancionar y sobre todo no pueden volver a pasar. Lamentablemente el municipio no está enfocado en darle un buen servicio de limpieza, la ciudad está más enfocado en beneficiar a la empresa. El operador actual, ese operador que no tiene experiencia, porque lo hemos denunciado ya en su momento, una empresa constructora que se dedicó a la limpieza y experimentando se le dieron este contrato multimillonario, es ese el que ha tenido este problema. Pero nos preocupa también la otra mitad de nuestra ciudad, el sector B, que hasta ahora se puede adjudicar, se puede contratar una empresa y van siete intentos y en diciembre se vence ya la invitación directa. Entonces probablemente en diciembre vuelvan a elegir a dedo y lo más probable es que elijan al que está dando el servicio en el sector A. Entonces aquí hay un monopolio de una empresa ineficiente que está dando un mal servicio y el alcalde lo único que hace es aplaudir, mirar para otro lado, porque no le interesa que Santa Cruz se limpia de manera adecuada. Gracias.